Levi Ackerman es uno de los personajes más populares de Attack on Titan, y ha llegado el momento de abordar su origen secreto. Según entrevistas con Hajime Isayama, autor de Shingeki no Kyojin, Levi fue inspirado en cierta parte en el personaje de Rorschach del cómic de Watchmen. Donde Isayama declaró esto es en relación al pañuelo que lleva Levi, siendo la razón por la cual lo dibuja. En cuestiones de diseño, esto nos dice mucho acerca del personaje. Cuando se llevó a cabo el capítulo de Sol de Medianoche, en el que Levi tenía que elegir si darle el suero a Erwin Smith el comandante o a Armin Arleth, decidiendo quien llevará ahora al titán colosal, se pudo ver como tenía las manchas de sangre del titán bestia, que poco a poco se iban evaporando. Estas manchas lo asemejaban mucho más al personaje de Rorschach. Rorschach es una prueba psicológica en la cual se interpretan manchas, una serie de manchas, y la persona que las ve tiene que decir qué es lo que ve. Porque, naturalmente, cada respuesta tiene cierto significado que el psicólogo interpretará. Así que, teniendo ese aspecto ambiguo en las manchas, muchas situaciones van más allá de lo que parecen ser a primera vista. Y eso es un elemento narrativo que comparte Attack on Titan y Watchmen. Origen, te sorprenderá saber que ambos personajes tienen la misma historia de origen. Como te he dicho, Rorschach son estas manchas que deben de ser interpretadas. Cuando Walter Kovacs, la persona que se encuentra debajo de la máscara, es llevada a prisión, recibe esta prueba por parte de un psicólogo. Acá, revisita su infancia, en la cual una de las manchas le hace recordar un sueño del cómic en el que ha visto a su madre con otros hombres. Entonces, no se sabe en nada del padre de Walter Kovacs, y Rorschach creció con cierta visión un tanto retorcida de lo que era la unión sexual. Por lo tanto, al momento en el que el psicólogo le enseña estas manchas, lo que recuerda es primero a su madre con otro hombre durante su trabajo. También, como esta se comportaba agresiva cuando, por accidente, espantaba a los clientes. Como es esta memoria, en la que la interrumpe y recibe un gran regaño, ya que el cliente solo ha pagado 5 dólares. También, se enseña como las primeras manchas en la cara de Rorschach ocurrieron durante su infancia, durante estos años en los que descubría la ocupación de su madre, la señora Kovacs. En la trama de Shingeki no Kyojin, después de que Kenny Ackerman conoce a Uri, este se adentra a la ciudad subterránea. Uno de los que tienen menor calidad para vivir. Acá Kusel se dedicaba a algo similar en un burdel, recibiendo el sobrenombre de Olimpia, la cual había quedado embarazada de uno de sus clientes, siendo la manera en la cual Levi nació. Su tío, la encuentra en esta condición precaria, y se hace cargo de él durante unos años en lo que ocurre el despertar de sus poderes Ackerman. Esto es un elemento muy importante, no solo visual y narrativamente, ya que el poder Ackerman cambia la composición del cerebro de la persona, dándole fuerza sobrehumana y tácticas de combate que nadie más posee. Algo similar terminaba ocurriendo con Rorschach. Walter terminaba abandonando su propia identidad a lo largo de toda su vida, para convertirse finalmente en Rorschach. En mi video anterior mencionamos la similitud que existía entre lo que le pasó a Faye Jagger, siendo devorada por los canes de un oficial marleyano, siendo el motivo por el que Grisha se uniría a los revivadores de Eldia, algo que el búho Eren Kruger conocía. Acá tenemos elementos que nos llevan directamente hacia la obra de Watchmen, comenzando con los canes y la niña devorada. Como expliqué en ese video que voy a dejar por acá que es parte de un mega resumen, Walter Kovacs se transformó definitivamente en Rorschach al descubrir un horrible caso, una niña que también había sido devorada por los perros. Acá él se daba cuenta que a los humanos se les juzga y a los perros se les sacrifica, es decir, que hay crímenes horribles que no requieren de consideración, simplemente la persona debe pagar con su vida. En un diálogo interesante en el que Walter Kovacs describe que Dios no estaba presente en la muerte de esa niña, y si lo estaba, simplemente dejó que ocurra, no hay nadie ahí vigilando a la humanidad, estamos solos, nosotros somos los que manchamos la historia y después la interpretamos, no hay nadie más que no seamos los propios humanos moldeando el curso de las cosas. Hasta entonces, Walter describe fingir intentarse Rorschach, pero desde ese punto, ahora solo era Rorschach. La historia de origen de Rorschach también se ajusta al búho Eren Kruger, cuyos padres fueron quemados por la seguridad pública de Marley y que se identificó con la muerte de Faye Jaeger, escogiendo a Grisha como su sucesor, el titán de ataque, por lo que no solo Levi está conectado a ciertas referencias importantes, sino que terminan definiendo el propio rumbo de la obra, y es que también abordaremos las similitudes que tiene Erwin Smith en todo esto. En los primeros minutos de video, cuando Levi tenía que tomar la difícil decisión de escoger entre Erwin y Armin, es que resaltaba mucho más la similitud con el personaje de Rorschach, debido a las manchas del titán bestial y también de todos los titanes que había transformado. Acá dice una frase muy importante cuando escoge a Erwin por encima de Armin, escojo a quien salvará a la humanidad, lo cual no es un elemento menor. En el cómic de Watchmen, Osimandias, cuyo parecido es un poco con Erwin Smith, por lo rubio menemista, podríamos decirlo en manera simple, pero adentrándonos a algo más concreto, el hecho de ser el salvador de la humanidad es algo muy importante, ya que Eren, para convencer a Levi de que le ponga el suero a Armin, dice que muchas de las cosas que han ocurrido fueron gracias al intelecto de Armin, y que él será el verdadero salvador de la humanidad, no será ni el propio Eren con su poder del titán de ataque, ni Levi, ni nadie, será Armin. Acá se vienen unos cuantos spoilers de lo que es el final del cómic de Alan Moore y Dave Gibbons. Rorschach, desde la muerte de El Comediante, comienza una serie de investigaciones que apuntan a una gran conspiración derivada de la muerte de Edward Morgan Blake, El Comediante. Uno de los diálogos más famosos de la obra de un hombre que se siente deprimido va al doctor, y el doctor le recomienda ver al payaso Pagliacci para que se sienta bien, a lo que con más tristeza, el hombre le responde que él es el payaso Pagliacci. En la cúspide de descubrir la verdad detrás de la conspiración de la muerte del comediante y del autoexilio del doctor Manhattan, debido a ciertos problemas con sus exnovias, detonadas por creer que había contagiado de cáncer a muchísimas personas, algo que Rorschach termina investigando con un ilusionista conocido como Moloch, que está siendo víctima de ese mismo cáncer, aparentemente incurable. Moloch se había autodiluminado como un villano que se enfrentaba a los vigilantes y sobre todo al doctor Manhattan. Por lo tanto, era bastante curioso que él también tuviese ese cáncer. Moloch recibía correspondencia de Ozymandias, que es un personaje que se ha dado la labor de salvar a la humanidad. Durante el contexto del cómic que transcurre a finales de los 80's, Con las grandes tensiones derivadas de la Guerra Fría, para evitar una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Ozymandias tienen que ejecutar un plan para unir ambas naciones y unir al mundo, evitar que se ataquen mutuamente utilizando la energía nuclear. Para ello, Ozymandias termina sacrificando a millones de personas utilizando un ataque de bandera falsa, de lo que se le acusaba a Estados Unidos en el 911, por ejemplo. Solo que inventando el ataque de un ser de otra dimensión, el cual traería la paz al mundo. La masacre provocada por este pulpo gigante que aparecería súbitamente en Nueva York, definitivamente terminó cambiando el rumbo de la historia. Ozymandias salvó a la humanidad, sacrificando a otros menos a él. Acá tenemos una diferencia con el personaje de Erwin, que durante todo el arco de El Retorno a Shigansina, se declara como egoísta, mirando esa montaña de cadáveres de todos los soldados que han muerto, intentando averiguar la verdad y ofreciendo sus corazones. Acá ya no hablamos de similitudes tan grandes, pero sí de líneas paralelas, es decir, que nunca se tocan, pero que recorren el mismo camino. Erwin no termina siendo el salvador de la humanidad, pero se sacrifica con el resto para intentar lograr esa salvación. Con respecto al paralelo, es que ambos tienen el final diametralmente opuesto, sobre todo con respecto a quien sobrevive y quien no. Cuando Erwin habla acerca de sacrificarse con el resto, podemos ver una gran mancha roja, producto de los proyectiles disparados por el titán bestial. Esta aura de rojo pesado, es la sangre de los soldados que acaban de morir, debido a los disparos incesantes de Stieg Jaeger. Erwin entiende la desesperada situación, y cómo debe encarar él mismo su propio plan de sacrificarse. De lo contrario, nadie lo seguirá. Pero es muy importante recalcar que es su plan, y que le deja todo en sus manos a Levi, que es otra frase fundamental de Watchmen, dejo todo en tus manos. La mancha. Acá va otro pequeño spoiler de la obra. Como ya pudiste ver, había una mancha roja que envolvía a Erwin y Levi, pues es lo que queda de Rorschach al final de los acontecimientos del cómic, con la finalidad de mantener la mentira de cómo ocurrió, la aparición del pulpo calamar gigante que trajo la paz a la humanidad, tiene que silenciar a Rorschach, aunque ya ha dejado un diario, del cual ya hablaremos más adelante. Sin embargo, queda únicamente eso, una gran mancha, como la mancha del test de Rorschach, asemejándose a una mariposa. ¿Qué es otro elemento clave? Erwin se lamenta de no conocer la verdad de su mundo, la verdad por la que su padre fue silenciado siendo asesinado, esa verdad que se encuentra en los diarios de Grisha Jaeger. Como te he dicho, existía un diario de Rorschach, que relataba todas sus perspectivas y pensamientos, así como también ciertos ejemplos como los del payaso Pagliacci. Antes de enfrentar a Ozymandias en la Antártica, lo termina enviando a una editorial de periódico, ya que presiente que su fin está cerca y su verdad debe de ser escuchada. Con respecto a Ozymandias, parte de su discurso es dejar el heroísmo redundante e infantil que ha invadido muchas de las historias de cómics. Antes de sacrificarse para enfrentar al titán bestial, Erwin se pregunta si todo es parte de un sueño infantil que tiene, a lo que Levi le responde que no, que vaya con todos los soldados y los comande hacia el infierno, y es cuando se compromete a acabar con Sig Jaeger, siendo su última promesa. Sig Jaeger y el titán bestial, como dijimos, Levi quedará manchado con su sangre como este test de Rorschach. El contexto es fundamental, ha creado un muro hecho de titanes puros como los colosales que se encuentran dormidos debajo de las murallas, siendo en parte una réplica, por decirlo así, a menor escala del retumbar de la tierra. Este muro de titanes sería recorrido por Levi Ackerman, matando uno por uno, entre ellos, a la sello de voz de Armin, Marina y Nohue, para llegar hasta el titán bestial. Acá es cuando lo enfrenta en uno de los momentos más épicos y mejor conseguidos de toda la obra de Shingeki no Kyojin, al hacerle múltiples cortes, mutilándole el brazo, los ojos, las piernas, etc. Es que estas manchas de titán terminan ejemplificando la furia del despertar Ackerman y también la promesa que le ha hecho a Ergun Smith, sobre todo con el gran sacrificio de la mayoría de los miembros de la legión, ya que de 200 solo quedarán 9 soldados y reclutas vivos. Un detalle importante que define al personaje es esa promesa de matar a Shingeki, algo que mantendrá casi hasta el final del personaje. En un principio no lo hace porque tiene la jeringuilla con suero y él sabe que puede traer de vuelta a alguien. No mata a Shingeki porque piensa que puede utilizarlo para traer de regreso a Ergun Smith. Ergun le había otorgado a Levi la autoridad de decidir en quién poner el suero de titán cambiante, suero que a su vez le fue entregado por su tío Kenny Ackerman. Una perspectiva de Ergun que se asemeja a Ozymandias y su manera de ejecutar las cosas es la que dice Flush para intentar evitar que Mikasa le quite el suero para ponérselo a Armin. Flush suelta un diálogo acerca del salvador de la humanidad, el pretexto con el que Eren quiere convencer al capitán Levi que le ponga el suero a Armin ya que es más inteligente y él puede crear un plan para salvar Eldia, a diferencia de ellos que tienen la fuerza, necesitaban en cierta medida el intelecto y cerebro de Armin. Bien, Flush describe que no necesitan nada de eso, lo que necesitan es un demonio que los guíe, demonio que terminaría encontrando en la fuerza de Eren Jaeger al momento de destruir Marley, siguiendo su ejemplo de matar a quienes intentaron matarle. Flush es el único superviviente de aquel plan de Erwin Smith y muchos lo han considerado su sucesor. Flush termina hablando acerca del demonio en Erwin Smith, que es lo único que puede hacer frente a lo que se encuentra más allá de la muralla, es decir, al gran ejército marleyano. Este, al momento de verle morimundo, entiende que el comandante Erwin no tenía por qué morir ahí junto al resto. A manera de venganza, Flush interpreta que el sufrimiento de Erwin debe continuar. También motivado por ver cómo Levi acababa con todos los titanes con los que Sig intentó matarle, es que entiende la existencia de estos demonios, que ellos representan fuerzas más grandes de las que ellos creen, describiéndolo precisamente así, como demonios que son los que guiarán a Eldia contra el enemigo. Y que la labor de los más débiles como él, es traer de vuelta a los más fuertes como Erwin. Serás el hombre más inteligente encima de las cenizas, le decía el comediante a Ozymandias. Si Eren resaltaba la inteligencia de Armin como un atributo positivo y humano, para el comediante, un asesino a sueldo, este era un atributo que no era del todo confiable. La inteligencia de Ozymandias le volvía menos humano. Su toque era menos cálido y mucho más calculado. Y en efecto, él estaba ahí para salvar al mundo, pero no se sacrificaría, se convertiría en el héroe, y quien estaría tras bambalinas de este nuevo orden mundial. O aparentemente eso intentaría hasta ser ignorado por el siguiente presidente de los Estados Unidos, algo que lo ofendería muchísimo. Sin embargo, acá podemos ver como Ozymandias en realidad no era un héroe ni un antihéroe. Su figura es la del salvador de la humanidad, pero al adentrarnos en ella descubrimos que es todo menos eso. Al momento de describir su plan, el cual consistía en enviar a esta criatura y asesinar a muchos inocentes, pero que comenzaba con la gran conspiración de Rorschach derivada de la muerte del comediante, él se describe prácticamente como un villano, aunque lo dice textualmente. ¿Creen que les explicaría mi plan maestro si tuvieran una mínima posibilidad de intervenir en él? Lo ejecute hace 35 minutos. No soy un villano de tiras cómicas. La obra también, como te he dicho, nos presenta las diversas caras del umbral del heroísmo, describiendo que demasiado heroísmo como el de Superman, etc., llega a ser hasta cierto punto infantil y redundante. La maldad también está presente en el heroísmo, o al menos en el de Ozymandias, que es bastante maquiavélico en conseguir la paz y la salvación del mundo, a través del sacrificio de muchísima gente, pero menos él. De cierta manera, no espera reconocimiento, pero el crédito tiene que ser suyo. A pesar que John, es decir, el Dr. Manhattan, no se encuentra de acuerdo con el actuar de Ozymandias, y menos que él sea el salvador de la humanidad, termina dándose cuenta que su mal, en realidad, ha traído un bien mayor. Al menos por los siguientes 30 años, la humanidad va a poder desarrollarse en un auténtico paraíso, y sobre todo se ha pagado un precio terrible. El hecho de que existe un precio por la paz del mundo, lo hace auténticamente más terrible. Y es ahí donde nuevamente participa el personaje de Rorschach. Una vez se conoce la verdad del plan de Ozymandias, y el sacrificio de millones de personas, todos están de acuerdo en callarse. El hecho de que piensen que realmente atacaron criaturas de otra dimensión, hace que Estados Unidos y la Unión Soviética dejen de apuntar sus armas, pero Rorschach, de alguna manera, quiere informar de la verdad. Es ahí donde esa diferencia de intereses llevará a su muerte. Al momento de justificar su decisión, Levi dice que es por liberar a Erwin de ser un demonio, que la humanidad, o al menos la situación, le ha obligado a hacerlo, ya que él estaba convencido en un principio que el suero era para Erwin, pero termina recordando muchas cosas, entre ellas las últimas palabras de Kenny, acerca de cómo todos somos esclavos de algo, y también el cómo Eren le recuerda el sueño de ver el océano, que es lo único que quiere ver Armin, algo con lo que él se termina identificando. Kenny le abandonó en la ciudad subterránea, como dijimos en un inicio, y Levi, por la razón por la que se unió a la Legión de Reconocimiento, fue para salir de esa pocilga en la cual no se veía ni el cielo. Para Levi, el ver el cielo, era como lo que Armin y Eren querían hacer con el océano, solo que Eren ya sabía hasta cierto punto corrompido mucho, no quería ver el océano, de cierta manera solo tenía odio en la cabeza. Levi al ver a Eren y hasta cierto punto su berrinche, termina identificando que tanto Erwin como Armin como Eren, todos son como niños pataleando, gritando, chillando en el mundo, hasta cierto punto tienen una visión infantil de lo que puede ocurrirle, o quizás hasta demasiado positiva, Erwin decía que no sabía qué hacer cuando llegue al sótano, mientras que Eren y Armin ya se idealizaban con los pescados y todo lo que había afuera. Una de sus mejores frases es que a pesar de que confía en su fuerza o en la de sus compañeros, nadie sabe cómo será el desenlaza de las cosas, el final no suele ser piadoso. Al decantarse por Armin, quien termina obteniendo al titán colosal, este le explica a Fludge quien quería de vuelta al demonio que ha liberado dicho demonio. Armin había descrito a Erwin como alguien que para enfrentarse a los muertos, monstruos, es decir a los titanes cambiantes y al enemigo, había tenido que destruir su propia humanidad para poder hacerles frente, y era algo que Levi sabía sin dudas, que la humanidad de Erwin ya estaba destruida y era esclavo de haberla roto. Y esa esclavitud se la había advertido Kenny, que no tuvo un desenlace feliz con respecto a su sueño, por el cual sacrificó toda su vida, intentando transformarse en un titán, algo que los Akerman no pueden hacer. por lo que decide liberar a Erwin de esas cadenas. El gran sueño de Erwin era encontrar humanos más allá de la muralla. Y es importante resaltar como Levi, al decantarse por Armin, lo que termina decidiendo es que ahí es donde morirá Erwin, no eligiendo a Armin como el salvador de la humanidad, sino quitándole ese peso a Erwin, evitando convertirlo en un demonio más terrible. Y hasta acá llegamos con el video de esta semana, la verdad es que ya vamos adentrándonos a pequeños detalles más fundamentales y un poco más difíciles de explicar. Espero que hayas visto esta gran similitud entre Osimán Díaz y el personaje de Erwin. Si te están gustando estos videos, déjalo en la caja de comentarios. Y ya para cerrar dejamos esta ilustración hecha por el propio Hajime y se llama The Rorschach, ya que como te he dicho, en sesiones de preguntas y respuestas declaró que Levi lleva el pañuelo por él, pero yo me he dado a la tarea de darte todos los pequeños paralelos que existen con la obra de Watchmen y cómo ha influido en la trama de Attack on Titan. A continuación daré uno más que podría tener spoilers del manga, por lo tanto muchísima discreción y cuidado. El final de Eren. Como saben, el capítulo 138 del manga Un Largo Sueño nos presenta el momento en el que Mikasa le corta la cabeza e Ymir Fritz sonríe, aparentemente en este momento reflejándose en la bufanda y sentimientos de la Ackerman, aunque este beso también podría tener inspiración del cómic de Watchmen. El beso atómico es bastante importante y representa una de las manchas de Rorschach. Aparece esta figura en varios elementos del cómic, pero la más importante, o al menos esta manifestación de beso, es cuando el búho, Daniel Dreiberg, se ve a sí mismo besando a Silk Spectre, o más bien a Lori, quien era el interés amoroso del Dr. Manhattan antes de auto-exiliarse con el paso del tiempo. Después de ser abandonada por el Dr. Manhattan, Lori busca consuelo en su amistad con su ex compañero, el búho, llegando a desarrollar una relación sentimental, hasta cierto punto prohibida. Esta relación solo termina de concretarse después que se ejecuta el plan de Ozymandias y ella entiende la verdadera naturaleza de John Osterman. También es parte de las últimas manchas que lleva Rorschach antes de morir, y representa hasta cierto punto el fin del mundo, o la aparición de este calamar gigante. De hecho, antes de ser borrado por el Dr. Manhattan, su máscara parece ejemplificar esta mancha del beso atómico que tienen Daniel Dreiberg y Silk Spectre. Han existido cómics derivados de Watchmen, en el cual se explica cómo posiblemente el Dr. Manhattan, utilizando su poder de ver el futuro, cambió la posibilidad de ser compañero de Rorschach, lo que le tocó al búho, e intercambiando para conocer a Silk Spectre, es decir, a Lory, por lo cual había manipulado la línea de tiempo y así desarrollado esta relación sentimental, que se acabó junto con el plan de Ozymandias. Y pues bueno, hasta acá llegamos al final del video. Dime qué te parecieron todos los elementos de la obra. Muchas gracias por prestar atención y nos estamos viendo en los siguientes superresúmenes. Muchas gracias. 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 Gracias.